¿Qué tal si fueran sus hijos? Preguntó entre lágrimas Alfred Garza, el padrastro de la pequeña Mary Jo Garza, quien llegó a esta reunión del concilio de la ciudad de Ubalde buscando respuestas por la muerte de su hijastra. ¿Por qué no lo despiden? Pregunta la hermana de la maestra Irma García, quien también llegó a la reunión, refiriéndose al jefe de la policía escolar y el concejal Pita Redondo, quien desde que juramentó su cargo no se ha presentado a ninguna junta del concilio. Según las leyes, faltaría una ausencia más para que los miembros del concilio puedan votar y sacarlo de su puesto. Mi hermana murió protegiendo a sus estudiantes. Su ataúd estaba cerrado y no me pude despedir de ella. Dice que como educadora tiene pavor de regresar a la escuela. Y repudia la idea de darle armas a los maestros, asegurando que es la idea más estúpida que ha escuchado en su vida. Que vengan y den la cara. Pide esta otra mujer, refiriéndose al jefe de la policía escolar y a la fiscal del condado Ubalde. Por medio de esta carta, que el alcalde leyó voz alta, habría advertido a los miembros del concilio y al alcalde no revelar información de la investigación, o de lo contrario, podrían enfrentar cargos criminales. El alcalde Don McLaughlin dijo que gana solo 50 dólares por hacer su trabajo y que está dispuesto a renunciar si la comunidad se lo pide. Reiterando que el Departamento de Seguridad Pública no le ha querido dar detalles de la investigación. Asegura que hasta se llevaron los videos de las cámaras corporales de sus policías y que ni él mismo los ha podido ver. Gracias por ver el video.